Es una presentación de Yerba Arminio. Buenos días, gente buena, gente linda de Entremates y Guitarras lo preparó, claro, con Arminio, si no, no vale para virar nuestro programa que llega a todo el país, Entremates y Guitarras. Las guitarras ya están templadas, los cantores llegaron de todas partes del país. Usted sintoniza Entremates y Guitarras, ¿qué otra cosa? ¡Que comience la función! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ver y vernos bien, Óptica Sol, la decana de Paso del Molino. Todas las marcas en lentes de sol y recetas, Avenida Graciada 4016, teléfono 2309-6207. Óptica Sol, ilumina tus ojos. Me gusta escuchar la lluvia porque ahora que ya estoy viejo, por tener buena memoria, me atropellan los recuerdos. Siento orgullo por mi rancho, que mis manos construyeron, le puse quinchas en escamas y pa' delante un alero. Lo acaricia la lluvia y cuando lo eriza un trueno, parece ponerse alerta, por si viene agua con viento. Mi rancho y yo soportamos los rigores del invierno, los res solanas de estío y el fuerte viento pampero. Yo me he pasado la lluvia, trabajando en campo ajeno, de sol a sol en las granjas, para ganarme el puchero. No se precisan riquezas, para sentirse contento, ni todo el oro del mundo le alcanza palabariento. La riqueza de mi vida, yo la tesoro por dentro, y soy más rico que muchos, que corren tras el dinero. Tengo tiempo pa' mirar, cuando viene amaneciendo, escucho cantar los pájaros, veo al monte floreciendo. Miro la inmensa constancia del trabajo del hornero, siempre le agradezco a Dios. Y respeto sus misterios, no quiero ser como muchos, que explotaron y jodieron, para lograr ser el muerto, más rico del cementerio. La Virgen de Guadalupe conoce mi pensamiento, a ella le encomiendo mi alma, cuando devuelva mi cuerpo, sigo escuchando la lluvia. Porque ahora que ya estoy viejo, por tener buena memoria, me atropellan los recuerdos. Quiero recomendarles un consultorio a nivel internacional, al cual concurrimos. El consultorio del doctor Jorge Gavito Mira, con un calificado staff de especialistas y una técnica de vanguardia, Flaples, en implantología odontológica. Y algo especial para los pacientes del interior. En un solo día le brindan el tratamiento de excelencia que necesitan. Consulte al 292130. Lo anotó, 292130. Consultorio del doctor Jorge Gavito Mira. A ver el aplauso de atrás, muchachos, que hay gente acá. No te ama tan solo el del palmar, se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes que poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir, bajo el mío junto al Olimar, y encontrar mi modo de decir. Con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber, rocha no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, cote y pescador oliendo a sal. El sueño bucanero del galeo, piel de lobo, duna y roquedal. Si a bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital. Calle fue la angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado a mi gorrión, entre los sabores tu sabor. Me ganó el costado y la canción, fuente de fulgores por saber, rocha no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal. Sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. Lugares como Balneario y Porá y Valle Edén piden un mate más. Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los tacuaremboenses. Busca el pac ahorro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Tacuarembó. Arminio, somos de acá. Vino es la estancia, qué sabor. Una delicia, es el más rico. Del halla de oro en calidad. Es uruguayo y es nuestro vino. El vino uruguayo tiene sabor. El de Vino es la estancia. Rico, sole, nuestro. Vino es la estancia. Extractor eólico Loifrán. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica. No requiere mantenimiento. Funcionamiento ininterrumpido. De fácil instalación. Ojalatería industrial. Comercial y doméstica. El Molino SRL. Santa Lucía número 4365. Telefax 2309 3858. El molino arroba el molino punto com punto hoy. Para festejar los 120 años a los que cobren el sueldo a través del banco, vamos a darles muchos, pero muchos beneficios. Les recomiendo que saquen apuntes. Cuando cobras a través del Banco República, tenés adelantos de sueldo sin costo. Crédito social con tasa bonificada. Podés programar tu ahorro con el mejor interés del mercado. Pagar online facturas y servicios a través de multipagos y hacer transferencias interbancarias. Todo esto desde la comodidad de tu casa. Gracias a iBrow. Además, recibís gratis una tarjeta RedBrow Maestro con todos los beneficios de las tarjetas de tu banco. Banco República. 120 años de nuestro Banco País. 20 años en radio y en televisión. Entre mates y guitarras. Tradición en folclore. En el punto cero de Montevideo. Haremos que tu fiesta sea diferente. Con la mejor música y gastronomía. Para bodas, cumpleaños y empresariales. Solo necesitamos tu presencia. ¿Dónde? En el Ateneo de Montevideo. Plaza de Cagancha, 1157. Llámanos al 098-456-665. 098-456-665. En Termas de Daimán. Hotel Casablanca Escaret. Piscina climatizada con agua termal. Habitación con baño privado y aguas termales. Frigobar y TV cable. Salón para eventos. Hotel Casablanca Escaret. Teléfono 4336-9325. La Decana del Paso Molino. Óptica Sol. Desde 1970. Al cuidado de su salud visual. Trayectoria, experiencia y calidad. Brindan soluciones a sus problemas visuales. Agraciada 4016. Teléfono 2309-6207. Para ver y verse bien. Óptica Sol. Ilumina tus ojos. Mi nombre es Alberto Filla. Soy gerente de CBL Recuperación de Datos en Hispanoamérica. Lo que nos caracteriza es nuestra capacidad de recuperar datos de cualquier dispositivo en situación de riesgo. Si necesitás recuperar información, vení a visitarnos. Aceituna, ciruelas, pistachos, avellanas, damascos, almendras, nueces, pasas, maníes, dátiles. Todo en frutos secos. El Granero. Tu lugar todo el año. Este purificador de agua, mediante sus cinco filtros, desecha las impurezas del agua, virus y bacterias. Es de uso doméstico, se coloca debajo de la mesada de su cocina. Este purificador revolucionario en nuestro país es la mejor garantía para su salud y la de su familia. Consultas al 099 69 69 63. No se arriesgue, purifique el agua de su hogar. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex, Sociedad Anónima. Avenida General Flores 39 49. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2 215 0481. Lugares como la Plaza de Canelones y la Costa de Oro piden un mate más. Por eso Arminio, invita a la vuelta a todos los canarios. Busca el Paca Horro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Canelones. Arminio, somos de acá. Qué sabio que es el hornero, eh. Jamás entra la humedad. Y en su casa tampoco tiene por qué. Adquiera las mejores membranas asfálticas en Marbex, Sociedad Anónima. Avenida General Flores 39 49. Frente al cuartel de Blandengues. Ahora abierto los sábados de 8 a 12. Además, si compra más de 5 rollos, en 24 horas se la llevan sin costo. Marbex, Sociedad Anónima, qué sabios que son. Al igual que el hornero. El vasco se sonreía, mientras te tarariaba. El vasco se sonreía, mientras te tarariaba. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo que tu miras. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sal, la fuente y las estrellas, pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión. No, 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 no. No, no sé, mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor, cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal Brilla la aurora, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, se envuelve la bruma El sol sal, la fuente y las estrellas, pierden para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi lución Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor Cuando tú no estás Qué sistema notable, qué espectacular Quiero iba a decir que en una cajita viene incorporada esta canilla Y tenemos esta innovación sensacional Vino la estancia, el mejor contenido, una empresa familiar 2311-12-00 Pídalo de todas partes del país un consejo de entre mates y guitarra Chamarrita, tambera, el vasco ser Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer Tal vez te provoca risa, pero me tiraba a tus pies Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición O jugarse en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer Tal vez te provoca risa, pero me tiraba a tus pies Cuando tú pasas caminando por las tardes Repiqueteando tus taquitos en la vereda Marca con pases de cadencia melodiosa De a una milonga con padrón y callejera Y en su baile no es parecida la bailarán Así te miran y te miran los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Y el majestuoso donar de mi bandera Tardecitas criosas del ímpido cielo Bordado de nubes llevas en tu pelo Vinchita Argentina es todo tu orgullo Y cuánto sol tienes Esos ojos tuyos ¡Salud! Para alimentarse en forma sana y natural El granero Variedad y precio en frutos secos, semillas, granos, cereales Más un sinfín de alimentos naturales y energizantes También productos para celíacos En sus dos locales Joseba de Yordoni es 3224 Y en el mercado modelo Pedidos al 2507 3696 2507 3696 O a ventas finosol arroba diner punto com punto uy El granero En calidad y costo un aliado Para tu ser Lugares como la costa y la plaza piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los sanduceros Busca alpacaorro Arminio Y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Paisandú Arminio, somos de acá El vino uruguayo tiene sabor El de vinos la estancia Rico, sole, nuestro Vinos la estancia Extractor eólico Loifrán Adaptable a cualquier techo y ducto No consume energía eléctrica No requiere mantenimiento Funcionamiento ininterrumpido De fácil instalación Ojalatería industrial Comercial y doméstica El Molino SRL Santa Lucía número 4365 Telefax 2309 3858 El molino arroba el molino punto com punto uy En el granero, dese y gusto todo el año ¿Pensas en saborizar? Curry, cúrcuma, canela, fenogreco, anís, cardamomo, orégano y una amplia variedad de especies En Termas de Daimán Hotel Casablanca Escárez Piscina climatizada con agua termal Habitación con baño privado y aguas termales Frigobar y TV cable Salón para eventos Hotel Casablanca Escárez Teléfono 4336 9325 ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces con la más alta tecnología Eventos sociales, casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito de tu fiesta Runaway 094 99 0907 Anota 094 99 0907 Runaway En nuestra concepción de odontología Confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía en sus aspectos más puros Permítanos diseñar su sonrisa en salud Este purificador de agua mediante sus 5 filtros Desecha las impurezas del agua, virus y bacterias Es de uso doméstico, se coloca debajo de la mesada de su cocina Este purificador revolucionario en nuestro país Es la mejor garantía para su salud y la de su familia Consultas al 099 69 69 63 No se arriesgue, purifique el agua de su hogar Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 39 49 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2 215 0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Lugares como la Rambla y la Plaza piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los sorianenses Busca el pacahorro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como soriano Arminio, somos de acá Se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el Banco República ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz Por más información visite nuestra página web www.brow.com.uy o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento Banco República, nuestro Banco País Llamarrita, tampera, el vasco se sonreía Presenta este espacio Agua Suruguay, la más alta calidad en purificadores de agua Música 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 Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Y estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Música Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Música Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez Es hoy mil cosas tuyas, mi vida quisiera ser Sufro al pensar que el destino logró separarnos Música Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Música Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no ha de volver Música Hoy que mi vida tan solo queda tu recuerdo Música Siento en mis labios tus besos dulce papurú Música Tu cabellera se dos acarician mis sueños Música Y me estrechan tus brazos amantes Música Al hongullo suave de tu cunudú Música Mi corazón en tinieblas me busca con ansias Música Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Música Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Música Y al seguir la aurora me encuentran llorando mis noches sin ti Música Mi corazón en tinieblas me busca con ansias Música Música Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Música Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Música Y al llegar la aurora me encuentran llorando Música 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 Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras, es un placer enorme compartir este espacio televisivo con estos queridos amigos los guaraníes. Buenos días Rubens Buenos días, un gusto estar en tu programa nuevamente, gracias por la invitación Para llegar a tanto público que le gusta la música paraguaya y por supuesto toda la música empezando por esta tierra. Por supuesto yo me puse un poco a tono con un sombrero criollo porque con los guaraníes mostrar un poco también lo nuestro. Antes que nada si nos puedes presentar a los demás compañeros del grupo. Te he presentado a mi señora Estela Salomón, que te toca la arpa también en la guitarra. Mucho gusto. Mi hermano Walter Antoine, en la guitarra también. El amigo Nino Ibáñez, que es una incorporación nueva relativa, pero una gran voz. Sin lugar a dudas. Y el poncho de 70 listas, ¿cómo es eso tan famoso los paraguayos? Sí, la verdad que justamente tiene los colores del Paraguay y también como una especie de homenaje a toda América. Porque se conjugan varias banderas, así como la música que nosotros profesamos. La música no tiene fronteras, ¿no? Qué lindo. Es algo lindo que lo llevamos a todos lados, ¿no? Ahora nos vamos a una gira de un mes prácticamente a Estados Unidos y volvemos para estar en festivales de folclore, así que también le anunciamos a las intendencias que estaremos en contacto por medio tuyo también para llevar esta música que también es un aporte de la cultura latinoamericana. Además, el arpa es un instrumento tan lindo, que antes se veían más en los programas. Ahora prácticamente lo ve en este programa, no sé si hay algún otro, pero qué lindo, ¿no? Sí, la verdad que agradecido justamente por tu programa, por la difusión, ¿no? Porque justamente hacemos una movida a veces en distintos departamentos y en el exterior y también, como decís tú, se asombran de que se pensaba que ya no había más arpa, ¿no? Que se había extinguido. Pero seguimos nosotros con la Academia de Arpas, desde que mi padre, que era paraguayo, que siempre empezó con esa idea en el 50, ¿no? Nosotros seguimos en otra generación más, ¿no? Yo no quiero perder la gran posibilidad que tengo en este momento de hablar de la hermandad que nos une con la República del Paraguay por hechos realmente inconmensurables, porque luego de la tristísima Guerra de la Triple Alianza, Uruguay, nuestro país, fue el primero en devolver los trofeos. Les obsequia el himno nacional paraguayo, es escrito por Acuña de Figueroa, y los paraguayos, en agradecimiento, le donan un pedazo de tierra en la Quinta de Ibiray, donde había vivido Artigas, y dijeron, esto es para Uruguay. Los legisladores de aquel momento, de forma brillante, dicen, ¿qué podemos hacer para que florezca día a día? ¿Cuál sería el producto más extraordinario? Tenemos un pedazo de tierra en Paraguay, se les ocurrió la escuela. La escuela, justamente en esa zona de Ibiray, el solar de Artigas, que hasta este momento, 2016, continúa siendo auspiciada por enseñanza primaria, envía a los maestros, todos uruguayos, y tuve el año pasado la oportunidad de ir a cantar allí, y fue emocionante, los niños con la túnica y la moña azul, el ejemplo de Varela, de nuestra república, fue una gran emoción, y yo no quería que pasara esto por alto, porque hay mucha gente que no sabe que el himno nacional paraguayo fue escrito por Acuña de Figueroa, un uruguayo, además. Qué bueno, la verdad que es un gran gesto y esa hermandad que nos une, ¿no? Nos une totalmente. Que no hay fronteras, como decimos, así como en la música, uno lo ve en la hermandad también del pueblo, que es muy parecido, el pueblo guaraní con la gente del interior. Muy humildes, son muy humildes, muy bárbaros. Y además les voy a obsequiar Ger Barmiño, que es la que realmente lleva adelante nuestro programa, que es riquísima para el mate criollo, pero tenemos la compuesta, que es color verde, para el tereré. Qué bueno, muchas gracias. Qué lindo en Paraguay tomarte el tereré. No, 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 y aquí en verano también, ¿no? Aquí también en verano. Sí, sí, sí. Yo tomo en verano con la compuesta. Qué bueno, qué bueno. Y también tomo vinos finos La Estancia, claro, por supuesto, que es un obsequio para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Por favor. Muy amable, muy amable a los cuatro. Los guaraníes. Los guaraníes. Los guaraníes. Los charrúas lo siguen escuchando. Estamos en Entremates y guitarras. Tradición. En Folclore. Este purificador de agua, mediante sus cinco filtros, desecha las impurezas del agua, virus y bacterias. Es de uso doméstico, se coloca debajo de la mesada de su cocina. Este purificador, revolucionario en nuestro país, es la mejor garantía para su salud y la de su familia. Consultas al 099 69 69 63. No se arriesgue, purifique el agua de su hogar. El vasco se sonreía, mientras te tarariaba. Esta es la segunda es la de la mixta. Gracias por ver el video 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 ¿Qué maravilla? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video